Bien, se va a llevar adelante el sorteo a beneficio del merendero del Partido Justicialista aquí en General Deza. Bueno, la cantidad de personas que han colaborado a estar atentas entonces. 125 números vendidos a beneficio del merendero, como decías Diego, y bueno, son 7 premios que vamos a estar sorteando ya. Bien, vamos a empezar a revolver entonces. Última vez que revolvemos. Muy bien, a ver, abrimos bien la bolsa un poquito para que podamos ver ahí en cámara. A ver la que está revolviendo, que no mire. Que no mire para otro lado, a ver. Ahí está. Vamos a sacar, ahí está, que no mire la bolsa, sacamos el premio número 7. 7. 7. El premio número 7. El 95. Caffi. Caffi. Se gana un premio sorpresa de panchería antojos. Vamos con el premio número 6. El premio número 6 es... Un premio sorpresa de Raquel Comán. Bien. Hay dos. El número 87 del Caffi también. Ah, bueno. Están con suerte. El 6 se podría sortear con precios porque hay dos premios sorpresas de Raquel Comán. Bien, hacemos uno más entonces, que son dos regalitos. Es el número 261 de Pichuco Zavala. Después nos comunicamos con él, entonces este también pertenece a Raquel Comán. Estamos en el partido justicialista. Premio número 5. Sofía Chanquía, número 105. Vamos, Sofía. Ahí tapamos el numerito 2. Después le mandamos mensaje. Sí, sí, ¿pa' qué? 3 kilos de helado de Eventos Ale. 3 kilos de helado para Sofía Chanquía de Eventos Ale. Vamos con el premio número 4. Revolvemos bien. Ah, ya estaba sacado. Ya estaba sacado. Caffi, número 93. Revolvemos más. Más, más, por favor, ahí revolvemos más. Los del fondo, los del fondo. Caffi se está llevando todo. Caffi, Caffi. Sí, nos ha colaborado. Nos ha colaborado, entonces, varios números. Vamos a ver que no se vea nada. 274, Guillermo. No entiendo la letra. Alustizo. Alustizo, bien. Es un kit de perfumería. Guillermo Alustizo, un kit de peluquería. Vamos con el premio número 2. Un premio sorpresa de Amelia Joyas. Y es para Horacio Vera con el 106. Y el último. Chan, 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 chan. Bien, para Marcos Maldonado, 197, 93. Fue transparente el sorteo, ¿eh? Un premio sorpresa de Ojana Modas. No, pero este sorteo, ¿no? De nuevo, porque es mi marido. Nosotros lo hicimos para él o a este. Listo. Romy, ahí está. Fuiste Marco Maldonado, ¿vamos? El 111, Maricel Heredia. No, mira Maricel. 111. Se lleva Ojana Modas. Romy, algo más para decir. La ganancia va para el merendero, ¿no? Sí, para el merendero. Vendimos solo 125 números porque tomamos la decisión de cortar la venta, ya que había muchos sorteos en las calles y sentimos que eran más importantes los otros que los nuestros, ya que el pueblo nos colabora muchísimo. Bien. ¿Cuánto sacaron en total, no saben? 100 pesos cada... No, porque todo fue donado, así que es el 100% de ganancia. ¿Cuánto recuperaron entonces? Sacamos 12.500 pesos. Bien. Para un merendero que trabaja, ¿cuántas veces a la semana? Cinco días a la semana, de lunes a viernes. Bien. Con insumos que, por ejemplo, bueno, masitas, leche, ¿qué? Sí, que nos van donando las panaderías, los kioscos. Justamente recién Lucy fue a comprar pan y nos mandaron unos paquetes de masita y así es todos los días, un poquito de todos entre el pueblo. ¿A qué hora funciona el merendero? A partir de las 3 y media de la tarde, hasta las 7, 7 y media, depende, tratamos, hay una ola de alumnos que vienen a las 7 y cuarto, así que tratamos, sí, tratamos de esperarlos a ellos. Ah, gracias. No, por favor, gracias. Vamos a mostrar cómo está todo aquí en el merendero, ya está todo listo para que, bueno, vengan los niños a disfrutar de esta actividad solidaria.